The Primitals, la historia de cuatro seres primitivos que vienen a conquistar el patio de butacas a golpe de risas, ingenio y canciones que guardamos en nuestra memoria. Allí donde están nuestras emociones y sentimientos, tal vez lo único que se mantiene inalterable desde la edad de la piedra a la digital. ¡Venga, John Williams! Yo estuve el domingo, me lo pasé en grande. Fue una ovación unánime, todo el teatro de pie. Son virtuosos de la voz. Es una pasada el técnico de sonido lo que hace. Y todo a capela, no hay nada grabado. Todos en directo. Todo es un trabajo de arreglos, de voces, de a capela. Optamos por crear este musical cómico a capela. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un gran espectáculo elegante, un espectáculo muy original, con esa mano de Illana, de Santi Barretz en los arreglos, en la dirección Joe Okurni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!